En cuanto a la jabalina que era arrojada contra los enemigos y que se atascaba en los escudos haciéndolos inservibles, era pilum. Dice Polivio, hay dos clases de venablos, los delgados y los gruesos. Todos estos venablos tienen un asta que mide aproximadamente tres codos. A cada uno se le ajusta un hierro en forma de anzuelo de la misma longitud del asta. La pila es una jabalina pensada no tanto para doblarse sino para la perforación de armadura a un corto alcance. Esta arma recurría al peso de su forma más que a la velocidad para obtener mayor poder destructivo. Tras impactar en el escudo de un enemigo, el delgado vástago podía seguir su camino al cuerpo del portador. Ensayos modernos han demostrado que puede traspasar un tablazón de pino de 30 milímetros de grosor y 20 milímetros de contrachapado.